Ciertamente en los supermercados que hemos estado en central mairense, etc. hay bastante desabastecimiento, pero si te vas luego a las polleras, en el caso de Lara, yo hice un vídeo en el central mairense que me fui con el teléfono así, para que no me pillaran grabando, y hice como si estuve escribiendo, pero me lo estaba medio grabando, y claro, se va fatal, pero como se puede ver en algunos pedacitos, hay anaqueles que son llenos de solamente de los mismos pedacitos. Sí, pero eso lleva, o sea, sí se nota que hay bastante más escasez. ¿Qué? Nada, hemos estado en la sección de frutería, y tiene alguna fruta, pero no mucha, y bueno, la hora de pagar es lo peor, porque claro, tú antes llegabas, haces tu colito por las cajas, entonces tú pasabas, la cajera te facturabas, echabas, y te ibas, te revisabas en la bolsa antes de salir del super, y listo. Pero ahora resulta que cuando la cifra es más de cuánto? Bueno, ahora llegas a la caja, y si superas un millón doscientos mil bolos, que lo superas con cero coma que compres... Sin comprar carne, ni verdura... Bueno, porque no te verías, pescado no había ninguno, y carne había algo en el central mairense, pero no mucho, verduras se había. Sí, pero como nosotros no compramos verduras, o sea, nosotros lo que compramos fue una tontería, y con esas tonterías... Bueno, compramos tomates, no sé qué... Pero qué, refrescos, unos tomates... Tenéis que imaginar que unos tomates valenata, cientos mil bolos, el kilo. Así que fíjate lo fácil que es pasar de un millón doscientos, es muy fácil. Así que pasamos de un millón doscientos, porque como ya sale en el vídeo, ahí os mando el vídeo para que lo veáis, y seguimos hablando. Hoy hemos ido primero al oftalmólogo, donde hemos hecho primero una cita previa. ¿Cuánto ha costado la cita? Un poquito. Un ochocientos mil bolos. Por ahí. Y luego le hemos hecho... hemos hecho... ¿cuántos? Una compra. Primero, pagado, las gafas ya que va a llevar, que son en total diez millones de bolos. Diez millones, sí. Y hemos ido a comprar al central mairense. Sí, al central mairense, una coca con... no, una pecha y uno tomate, encima... Un refresco naranja, un ron económico de Venezuela y unos maltines. Ay, una maeta. Total han sido dos millones y cientos mil bolos. El sistema de pago, pues una vez que superas el millón doscientos, tuvimos que ir a caja central para poder pagar. Sí, se hace primero la cola por la caja, donde la chica te factura, o sea, te hace el registro de las compras, te da un tiquecito, creo que con mi número de cédula, algo así. Y luego, yo tenía que ir a caja central, a pasar la factura, mi número y tal, y por ahí es que pagaba si había línea, porque si no había línea, eso era otro problema, porque... Estuvimos primero en el central, en el central mairense de las trinitarias y resulta que se había caído la línea, con lo cual no podemos comprar. Ya, después de toda la inteligencia que hemos hecho, vamos a comer una comida... Un plazo típico de aquí, de...lo es suele, de hortizimetos, que se yo creo. con ensaladas, tajadas, carahotas, arroz, crema, queso, que están bien buenos. Un restaurante aquí en la carretera de la Circumbalancio. Es la salida ya hacia... Salida a Caracas. Sí, hacia San Felipe, vía la playa. Vamos a ver por cuánto nos sale. Sí, es un restaurante típico. Y se come bien porque ya con dos otras veces se come bien. Ya veremos en cuanto nos sale la vuelta. Con aquí, like, lo que es like, no hay nada, porque mira, cochino con carajotas, solomo, que es carne de res, pollo, dos piezas de pollo, más carajotas, más contornos, asadura, chivo, cabrito, esa de pollo, parrilla mixta, que es carne también, parrilla criolla, parrilla para dos personas, son una plancha, pescado, pescado, mira, pescado. Hemos encontrado algo que es un poco like. Y luego ya nos vamos a meter nosotros un cochino frito, que eso ya de like no tienen ni el nombre. Bueno, ya enseñamos el plato. Aquí nos han llegado los platos. Tenemos aquí cochino frito, ensalada, tajada, cochino frito, arroz, carajotas y tajadas. Aquí un quesito a la plancha. Y yo tengo carajota, ensalada, crema, cochino y frutas alitas. Ya ves. Y es un plato super light. Sí, muy dietético, no vamos a engordar nada de nada. Y otra cervecita para nene porque se ha portado muy bien. Bueno, pues ya hemos comido la perrita también, se está comiendo hasta los huesos. ¿Qué tal has comido María? Bien, bien. Plato vacío, plato vacío y plato que aún queda algo pero se va a vaciar. Y hemos comido muy bien. ¿Por? Por todavía no lo sabemos. Ya lo sabremos. Bueno, pues como no se puede pagar con dinero en efectivo porque el dinero en efectivo no circula, tenemos que hacer una transferencia. Para ello tenemos que entrar desde el banco provincial en este caso para poder realizarla. Ah, cómo puede ser. La página que solicita no existe. Imagínate que de esto se cae la línea por lo que sea, pues no puedes pagar. Lo cual es un poquito horrible. Porque no todos los restaurantes y todos los sitios tienen para pagar con tarjeta. Pero como se dice aquí localmente, punto de venta. Bueno, estamos en una calle de Barquisimeto. ¿Qué región? Oeste. Oeste. Oeste de Barquisimeto. Y bueno, pues ya veis cómo son las casas, las calles. Aquí ni esto estaba asfaltado, pero levantaron asfalto para alguna reparación y ya nunca más. Se quedó así. Y bueno, ahí puedes ver la basura acumulada en las calles. Un poco deprimente la verdad. Reparación de puertas. Reparación de puertas. ¿Ves? El logo... Original a puertas. Sí, originales. Hay una puerta a mitad de la caña, reparación de puertas. Bueno, pues cortamos por ahora. Bueno, pues ahí se ven militares por la calle. Allá hay un camión con militares al fondo. Pasando bicicleta. Uy, pero qué rápido vamos. ¿Y este es dos chivos? No, este no es un chivo. Este es un camión de militares. Supongo, ¿no? Sí. Sí, camión de militares. Un auto lavado aquí. Al venezolano, aunque estén en crisis, le sigue gustando mantener el coche bastante limpio. Aunque el coche esté viejo, lo suelen mantener bastante limpio dentro de lo que cabe. Bueno, pues hemos estado ahora mismo en una tienda donde se venden los pañales por unidad. 150 mil por unidad. El paquete completo sale en 4 millones y medio. Así está la venezuela. Chau. Ah, msk. P Leute,terindita Arenita, panita Una mamita bonita I GUARAPITA What 소vot de trindita Arenita, panita Una mamita bonita I GUARAPITA Yo quiero ir pa' playa y par de la rama con un pez sin escamas Ahí en el mar quisiera yo estar del sol Poder disfrutar de la fuerza de la ola en la orilla y verla reventar Surque a relajarme y olvidar la pena Con que está Iling en la arena Con los panas y un poco de sirena Así es que empieza la meditación Relájate y escucha esta canción